productos y servicios para condominios, la sección para que empresas y emprendedores se encuentren con las comunidades. Ya tenemos en línea a Tabata Vilariño, que es la representante del grupo Mapoca, que a partir de hoy pues estamos estrenándonos como Aliados Comerciales. Bienvenida Tabata a esta sección de productos y servicios para condominios, te habla Tibaire El Tuve, transmitiendo desde Valencia y bueno, expuso a mi compañero Elías Santana porque se encuentra en una actividad especial. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias, gracias doctora Tibaire, ¿cómo está? Bueno, un saludo, gracias por recibirme en este espacio y bueno, también por esta nueva alianza que estamos comenzando en este mes. Mira, Tabata, para darle, para hacer conocerte y conocer al grupo Mapoca, a toda nuestra audiencia, queremos conocer cómo nació el grupo Mapoca, por qué tienen este nombre y cuánto tiempo tienen en el mercado. Bueno, para hacerles un poco la historia corta, ¿no? Porque tenemos treinta y cuatro años en el mercado, es una empresa que nació en Río Chico, bueno, en Río Chico todos sabemos cómo es Río Chico, es cerquita de la playa, todo esto, ¿no? Desde hace aproximadamente diez años más o menos, bueno, se reinventó la empresa como tal y ahora estamos acá en Caracas, y bueno, yo estoy encargada de todo el tema de comunicaciones, soy la gerente de comunicaciones de Grupo Mapoca y bueno, soy la representante en esta oportunidad para para todos esta esta entrevista y y bueno, llevarles a toda la mejor información en cuanto a productos y servicios que nosotros ofrecemos. Mira, te preguntamos algo, ¿es una empresa familiar, Tabata? Sí, claro, es una empresa que comenzó siendo bueno, el del papá de nuestro presidente, el nombre es algo muy gracioso que tiene porque él se la compró a a una persona que era un señor italiano que estaba seguido otra vez a su país en ese momento, o sea, hace treinta y cuatro años, y él, bueno, estaba vendiendo la empresa y él le puso el nombre de todos de sus tres hijos, ese señor italiano, y quedó así Mapoca. Entonces, como era un hombre pegajoso, bueno, el papá de nuestro presidente no 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 lo cambió y todavía seguimos siendo Mapoca. No, y también le hace honor a su nacimiento, ¿no? O sea, como como está este este señor que estas personas que llegan a querer Venezuela tanto como como si fueran nacionales, ¿no? Dejan su granito de arena y siempre lo hacen de esta manera. Pero bueno, es bonito que hayan conservado el primer dueño y ahora el dueño, bueno, es la familia de nuestro presidente. Estupendo. Mira, cuéntanos en medio de todos, ¿cuáles son esos productos y servicios que ustedes ofrecen? Bueno, productos y servicios que tenemos todo en materiales de construcción, ¿no? Tenemos cemento gris, cemento blanco, pego, piezo, cabillas, bloques, bloques del Iben, todo lo que se necesita para una construcción y también tenemos para construcciones de envergadura como es el concreto premezclado, tanto el transporte como el servicio como tal de concreto premezclado. Para los condominios, cosa que es muy importante, tenemos también todos estos servicios disponibles. Bueno, el servicio de impermeabilización, el servicio de albañilería, el servicio también de electricidad, pues de electricistas también lo prestamos. Y bueno, todo lo que necesite un condominio lo tenemos en cuanto a construcción y también en cuanto a transporte, materiales de construcción, porque es importante también recordarles o decirles a nuestros oyentes que tenemos una flota de camiones para llevar todos estos materiales al sitio donde está la obra, a las remodelaciones en los hogares y todo eso. Mira, o sea que prácticamente el nicho de los condominios ha sido para ustedes el principio, sus clientes habituales, ¿no? Sí, desde, desde, si bien también tenemos nuestros clientes también son, bueno, empresas y también han sido obras que hemos llevado a cabo, los condominios han sido parte de nuestros clientes durante todo el tiempo que tenemos desempeñando este papel, ¿no? Ayudando a construir Venezuela, como siempre decimos, desde hace 34 años, el, claro, los condominios son clientes muy importantes para nosotros porque siempre existen problemas que solucionar en los condominios, problemas estructurales, por decirlo así, de alguna forma, de construcción, de mantenimiento, porque sobre todo es importante, bueno, llamar a esa, a ese, a ese tema, ¿no? Llamar al mantenimiento antes de que algo se nos dañe y, bueno, tener que repararlo y es lo que más que todo siempre recomendamos en los condominios, ¿no? Dentro de las cosas que hemos hablado con ustedes y que me encanta, de verdad, como una empresa se reinventa de esta manera, es que ustedes tienen la posibilidad no solamente de vender, sino recomendar, prestar el servicio a una persona que a lo mejor va a buscar un enchufe y que existe una persona especializada dentro de tu área donde diga, oye, mira, este enchufe no le sirve, le sirve este, cuál es la información, y para nosotros, los compradores, es un valor agregado. Veo que parte de eso ustedes tienen dentro de la gama de servicios que ofrecen, más allá de la venta online, ¿no? De material. Te quiero preguntar algo, ¿cómo ha venido, cómo Mapoca se ha enfrentado a este tema de la pandemia y las ventas online? ¿Cómo ha sido para ustedes esta experiencia? Bueno, algo que para nosotros ha sido como una gran enseñanza ha sido este tema de la cuarentena, este año y, bueno, y varios mesesitos de cuarentena, que nos ha llevado precisamente a eso, a reinventarnos. Si bien nosotros no somos como tal una tienda física como, bueno, otras ferreterías o otras tiendas de materiales de construcción, nosotros siempre hemos sido de manera online, pero desde hace un año para acá somos legalmente de manera online. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos nuestra página web, tenemos todo nuestro catálogo de productos allí, tenemos una atención personalizada por nuestro call center, que, bueno, son nuestras oficinas que se encuentran en SCT, y si bien tenemos nuestros alpones para que las personas hagan el pick-up o vayan y retiren sus materiales allá, siempre ha sido de esa manera. La la forma como era antes de todo esta era digital, y bueno, era que los clientes nos llamaban y nosotros teníamos una, le tomábamos el pedido y los llevábamos. Ahora es, bueno, vía digital, ¿no? Nos escriben un mensaje al WhatsApp, se retoma el pedido, se le hace el acompañamiento al al pedido como tal, y bueno, también reciben sus materiales en en sus obras o en sus casas. Esto ha agilizado muchísimo el el los canales comerciales de Mapoca, me imagino, ¿no? Sí, sí, claro, por completo, de verdad que ahorita estamos, o sea, tenemos todo lo que lo que las personas, nuestros clientes, los condominios necesiten a un clic de distancia, porque bueno, por ejemplo, se dirijan a nuestro perfil de Instagram, que es como nuestra ventana principal, y nada más con un clic al al link que tenemos en nuestra biografía, y pueden tener allí el catálogo de servicios que ofrecemos, es decir, tienen un contacto directo con la persona que se encarga, o el asesor de ventas que se encarga del concreto premezclado, tienen contacto directo con un asesor de ventas para condominios, todo este tema de, bueno, de que estamos conversando, ¿no? Entonces es algo, una conversación, un tema o un link, un vínculo directo con nosotros, y con temas específicos también, o sea, nosotros nos hemos, hemos sectorizado también a las ventas de materiales de construcción. No, y la experiencia de compra, pues, del usuario es espectacular, porque no tienes que agarrar un carro, salir, moverte, sino que ya ustedes nos ofrecen directamente todo el servicio con preguntas inmediatas, yo, bueno, no tengo que ir y regresar otra vez, mira, que esto no me sirvió, de verdad que es, es estupendo poder contar con este servicio. No, y además de, de, de que también ofrecemos garantía en, en nuestros productos, es decir, o sea, garantía en el sentido de que son productos de primera calidad, bueno, el servicio también que ofrecemos es de primera calidad, y sobre todo, importante, aunque en este tema, en este tiempo de, de, de cuarentena y de pandemia, no es algo que la gente tome tan en cuenta, pero nosotros sí, seguimos siendo puntuales en el momento, a la hora de la entrega, o sea, si nosotros tomamos un pedido hoy, eh, más tardar en cuarenta y ocho horas se le, se tiene el, el cliente, sus, 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 sus materiales en su casa. Entonces, estamos siempre, o sea, estamos siempre a la vanguardia de las nuevas tendencias y queremos siempre mejorar para, bueno, tenemos treinta y cuatro años ayudando a construir Venezuela y para seguir construyendo Venezuela. Oye, qué bonito. Bueno, para quienes nos escuchan, estamos hablando en este momento con Tabata Vilariña, representante o vocero de Grupo Bamboca, que es nuestro aliado comercial a partir de este mes y queremos decirle que ellos no solamente van a tener presencia en la radio a través de las cuñas que ustedes van a escuchar, sino que también van a tener presencia en TV, en el programa micondominio.com, en Globovisión y con ellos vamos a tener algunos foro chat vía WhatsApp, que ya ustedes los conocen desde el año pasado, donde van a tener contacto directo con la directiva y los voceros para hacer todas las preguntas y todas las consultas que ustedes a bien tengan. Les vamos a indicar con suficiente anticipación y una vez la promoción por todas nuestras redes sociales, cuándo va a ser el primer foro chat para hablar sobre recomendaciones de materiales de construcción y remodelaciones en condominio Tabata. Esto es muy importante porque esto es una información que va justamente a aminorar los costos de reposición. Cuando remodelamos, entonces lo hacemos organizadamente, programadamente, nos evitamos el disgusto de tener que pagar cuotas extraordinarias de condominio, ¿no? Entonces justamente sobre estos temas vamos a hablar en esos foro chat que vamos a tener a lo largo de este año. Y así es. Cuéntanos, Tabata, la experiencia de ustedes, ¿cómo los, qué los animó a aceptar esta invitación que le hiciera a mi condominio.com a Grupo Mapoca? Porque veo que nosotros tenemos un fin común. Ustedes tienen 34 años aprendiendo, contribuyendo a construir Venezuela y nosotros estamos justamente en la línea de contribuir a que Venezuela sea un país de copropietarios. Cuéntame, ¿cómo fue ese enamoramiento inicial con mi condominio.com para que nuestra audiencia lo conozca? Bueno, yo creo que el enamoramiento, el amor a primera vista llegó, porque creo que los dos necesitamos, o sea, creo que todos necesitamos de algo, ¿no? Y creo que en mi condominio o a través de mi condominio.com podemos llegar a todos los condominios que, bueno, necesitan personas de confianza, ¿no? Necesitan una empresa de confianza, necesitan una empresa que tengan todos los materiales y que no tengan que dirigirse a otros sitios, necesitan una empresa que pueda hacerle trabajos no solamente de reparación sencilla, sino que, bueno, nosotros podemos hacer el acompañamiento, podemos ayudarlos con los temas de mantenimiento general que existen en los edificios, bueno, desde albañilería, como te comentaba hace un ratico, hasta, bueno, pintar la las fachadas, las rejas, todo esto que, bueno, que siempre están, uno tiene que estar detrás en un condominio o un edificio, ¿no? Y creo que ese enamoramiento llegó por eso, por, por, como bien lo decimos, o sea, tenemos 34 años ayudando a construir Venezuela, bueno, queremos, o sea, llegar a todas las personas que necesiten de nuestro servicio y que todavía capaz no nos conozcan, porque a pesar de que tenemos tanto tiempo, bueno, estamos en ese proceso de, 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 de ser más conocidos y, y que la gente sepa que puede contar con Grupo Mapoca, no nada más para comprar materiales de construcción, sino que nosotros también podemos hacer el, llevar a cabo las obras que ellos necesiten, llevar a cabo los trabajos de mantenimiento que necesiten, y sobre todo ahorita que es tan importante el tema de, de buenos, de, materiales de buena calidad y de garantía en el, al momento de hacer los trabajos, pues en la mano de obra. Nosotros garantizamos el trabajo impecable y si hay algún, algo que corregir, algo que corregir se hace, o sea, creo que ese enamoramiento llegó por eso, por, por llegar a los condominios y, y ofrecerle nuestro mejor servicio como lo venimos haciendo con, con todos los demás. Tabata, ¿cuál es el, el, el ámbito geográfico dentro de, para ustedes pueden prestar servicio? Bueno, ahorita nosotros nos, nos desempeñamos en el área metropolitana de Caracas, o sea, toda Caracas, de, de punta a punta cubrimos Caracas, eh, tanto para despachos, como para hacer también las obras. O sea, hablado de Caracas es la Gran Caracas, ¿no? Exactamente, el área metropolitana es la Gran Caracas, completa, desde, de, de norte a sur y de este a oeste. Mira, eh, estamos hablando ahorita con Tabata Vilariño, le recordamos, son las nueve y cincuenta y un minutos de la mañana. Tabata, eh, si alguna persona nos está escuchando, que por supuesto siempre nos escucha, y quieren saber un poquito más de Grupo Mapoca, cómo obtener acceso a productos y servicios, cómo comunicarse con ustedes, cuáles son los canales de comunicación que ustedes tienen abiertos para toda la audiencia. Bueno, el primer, el primer canal que tenemos abierto para nuestros clientes es el, nuestra puente en Instagram, que es arroba Grupo Mapoca, allí pueden encontrar, es como un, un pseudo catálogo que tenemos allí, pueden encontrar todos los productos y servicios que tenemos. También, es, nuestra segunda, nuestra segunda ventana, para que vean todos los productos y servicios que tenemos, es la página web, www.grupomapoca.com, y canales directos de comunicación son nuestros números de WhatsApp, y nuestro call center, que es 0212-976-7405. Estupendo, ¿tienen página web? Sí, nuestra página web, que te la mencionaba hace un ratito, www.grupomapoca.com, nuestro Instagram, nos pueden conseguir como arroba Grupo Mapoca, y en Facebook también estamos como arroba Grupo Mapoca, CSS, o sea, Caracas abreviado. También tenemos un canal de YouTube, que estamos ahorita en aras de, de incursionar en ese tema de, de, bueno, de, de soluciones sencillas, ¿no? Y vamos a incluir este tema de los condominios. Eh, pues vamos a aprovechar que estamos comenzando con ustedes en este mes, para, bueno, aprovechar al máximo esta alianza, y, y bueno, llevar mejores, la mejor información a los condominios de Caracas. Oye, un instrumento de comunicación estupendo, sobre todo para la televisión, poder tener estos micros pequeños sobre recomendaciones en la construcción. Bueno, Tabata, de verdad que estamos muy contentos por tenerlos a ustedes como aliados comerciales. Eh, les damos, eh, la más cordial de la bienvenida, esperando que esta alianza sea para el más alto propósito de todos, y nos contenta, de verdad, tenerte en este espacio particular hecho para productos y servicios para condominios. Oye, bueno, nosotros también estamos muy, muy emocionados con todo este comienzo, y, bueno, sabemos que que va a ser una relación muy exitosa para nosotros, pues, o a los dos, va a ser muy exitoso, tanto para los condominios que ya pertenecen a micondominio.com, y para nosotros que, bueno, que vamos a incursionar ahora como parte de esta alianza. Estupendo, bueno, muchas gracias, Tabata, y bueno, los micrófonos de mi condominio en la radio, absolutamente dispuestos para cualquier promoción, para cualquier información que quieras manifestar, desde aquí estaremos siempre atentos a tu llamado. Bueno, perfecto, antes de que, de colgar esta maravillosa llamada, quiero decir algo rapidito sobre esta promoción que tenemos a partir de hoy para los padres, pues, para el Día del Padre, que bueno, que estamos en el mes del padre y no podemos dejar pasar eso por alto, porque al final ellos son los que llevan mucho la batuta en lo que se construye en la casa, ¿no? tenemos una promoción para este Día del Padre con descuentos en productos, bueno, como el cemento blanco, el pego gris, la malla Truxon y el yeso marfil, que nosotros lo tenemos en una presentación de cinco kilos. Entonces, las personas que compren alguno de estos productos van a participar por un sorteo que vamos a estar realizando de una cajita de herramientas, un ventilador de Mapo Electric, y unos zapatos de Mapoca Chus, que es la línea de seguridad, que son zapatos de seguridad, pues, con aspectos como de goma, pues, o sea, son muy cómodos y son muy bonitos. Oye, qué bueno, me encantan esas promociones. Bueno, será hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes por este espacio, gracias, doctora Tibaire, como le dice el señor Elías, le mando un saludo al señor Elías, y bueno, agradecidos con este espacio, en verdad, y con este comienzo de esta relación comercial que vamos a tener. Agradecidos nosotros. Hasta luego. Chaito, gracias por la llamada. Chaito, 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 ch